Diez años trabajando en Cartagena por la inclusión y por conseguir que las personas con discapacidad puedan disfrutar, en cuanto al ocio y al tiempo libre, de las mismas cosas y de los mismos derechos que el resto de ciudadanos. Desde el Ayuntamiento de Cartagena apostamos desde hace tiempo por este objetivo, seguimos haciéndolo y prueba de ello son las ayudas que concedemos a proyectos, prueba de ello es la adaptación que hemos hecho ya a algunos edificios municipales y es una meta que estamos ampliando y tenemos ahora mismo proyecto conseguir ampliar la adaptación cognitiva de edificios municipales porque consideramos que es también una ayuda para ello. Creemos que el ocio es muy importante para todas las personas, para todos nosotros, luego para las personas con discapacidad, con muchas necesidades de apoyo, disfrutar del ocio, disfrutar de los amigos es muy complicado. Por eso, bueno, estamos orgullosos de haber cumplido diez años. Estamos de celebración hoy por el SOI porque este servicio es fundamental para nuestros chavales. Es una cosa que nos reclama constantemente y que para ellos es fundamental. no conciben ya la vida sin el SOI, el teatro, los bailes, las salidas, los viajes, todo es súper importante para ellos. Ahí es donde se reúnen como nosotros, con otros amigos y pues eso, es su vida, para muchos es su vida. Están deseando que llegue el fin de semana para poder salir. Gracias. 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 Gracias.